De acá la plataforma ¿La plataforma? Mira, yo siempre caigo en estos dos de aquí Ajá, yo también hago lo mismo Es lo mismo que hago en arena Cuando la zona... Es que dependiendo del camión caigo aquí 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 ¿Te das cuenta que de nuevo estamos casi por la misma zona de antes? Sí, que es la de pantano Pero ahí estaba la cancha de fútbol Lo extraño Ese llanto de... Siempre salía conmigo Mejor suban la gasolina y bajen el huevo, coche no tengo hambre, sí Sí, no manches, baja la gasolina y no se puede salir De hecho, alguien para discutir de algo Yo Punto Punto De tantos puntos que ya puse, ya sé hacer suturas ¿Puntos de suturas entendiste o no? No No Ah Cuando te cosen Cuando te cosen Cuando te abres la cabeza y te cosen ¿No? No Bueno Bueno, si intento Tantos puntos ya sé hablar Tantos puntos ya sé hablar, este... bueno, no hablar Braille Dejé hacer el... Braille Ese no lo había visto, pero me imaginé Cuando dijiste hablar dije, ah, voy a decir Braille No mames, es mejor ser puto que puto ser... ¿Qué? No es lo mismo al fin de cuentas eso, ¿no? No No, no es lo mismo ser... No es lo mismo ser puto a puto ser Sí, estás diciendo que eres puto al fin de cuentas No... Si tú le dices a un animal, eres un puto ser... O sea, le estás diciendo al ser vivo que es puto Pero también puedes decir, soy un puto ser Ah, holo Tengo gente, ¿qué pedo? ¿Cómo te quedas pintándome? Ah, es un bot Lo voy a picar Ah, hay otra moneda dorada Oye, digo morada Como que hay muchas monedas, no, soy yo Puede Especialista en pico Me encanta ese logro ¿Y si agarras las monedas o qué? Es que las monedas yo las agarré O decías... O... Haces preguntas... Ah, no, no No, no agarré todas No agarré todas No agarré todas Haz una casita Encierra una casita y agarras la moneda ya o eso Yo también, pero ahora no sé por qué salieron volando de otro lado ¿Cómo se empezó? Es que las bogeas tú Voy a ir a... Por la... Por el arco No más, si hubiera... Si sabría jugar como ahorita Cuando estaba el arco No manche O sea, como... ¿Cómo doy tiros con el arco? Ah, sí te mamaste Sí, sí eres bueno con el arco El arco en... En competitivas es asquerosísimo Creo que siempre he sido asquerosísimo el arco Sí El arco y la minigun son los más rotos de este juego La SCAR no tanto porque es fácil de repeler Si le metes unos escopetazos antes de que te dispare con la SCAR está muerto el otro wey Pero es que la SCAR también puede funcionar casi como su fusil ¿Ese es especial? Sirve casi como su fusil también Y luego está el de miras, ¿no? Que pfff, de por sí el... Ah, esa más está chistido Esa cosa no es normal Esa sí, no, es que eso no es normal 50 a la cabeza, 25 al cuerpo, 40 balas Es como qué pedo Tal cual lo tienes enfrente ya sabes que morí, sí A veces Hay veces que te puedes cagar y sobrevivir No, era broma Era broma Chocé justo con un tipo porque me apareció en la cara Qué abono Pistolita morada Siento que ya quitaron el trofeo mítico Sí, nunca lo conseguí de seguir No, nadie, creo que en eso lo consiguen como 5 personas hijo A veces siento que le faltan armas a este juego Eh, había muchas pero como que ya no metieron, no sé Pues no Porque antes estaba el cañón de mano Que era la mano, la Highwing Hola madre, ¿qué hiciste? ¿En serio ninguna bala le dio? Ningún, ninguna explosión le dio a la morra ahí está Pues es tenetina, güey Ella es pan del TNT Déjame, compa, puta Tómala en el trasero Plácala ¿Tienes la tarjeta? ¿Tienes la tarjeta? Ya Ven Es esta, ¿no? Sí Va Ah, bueno, gracias por bugiarme Ah, perdón Ya no tengo ese, puto ¿Te has dado cuenta que este no sale? No, de hecho no Ya lo descontinuaron Pablo, madre Me llevo hasta acá, es mejor que lo que traigo ¿Tienes alguien? ¿Tienes alguien? Sí ¡Ay, cabrón! ¡Mátalo! Se va, se va el puto Se va, se va el puto Se fue, se fue Se fue, se fue Rígame, rígame aquí No puedes descubrir ahí, pero aquí me quedo aquí en la orillita Te aviso, te aviso, te aviso Viene, viene, viene No te aviso, no te aviso Quítate, 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 quítate ¡Me va a rematar! ¡Ay, abuevo! Se fue bien muerto Sí, me dejó a 30 Dijeron, ya valió, madre Pero no Ah, no, murió directo, ¿verdad? Sí, no tenía team Ay, ay, Jesucristo ¿Cómo haces ese pez? Dije que traía esta escopeta Es que el primer escopetazo se la di con la gris en vez de con la morada Ajá, con razón Se fue así de, ah, bueno, adiós Ya está en la flotina Aquí A ver, el otro que falta, el otro cofre que falta Ay, no, a ver, tengo la altura No, nada Realmente no Ni me Ahora tomaré tu espada Ahí viene la putilona Vámonos ¿No hay nada? No, ya voy bien No, ya voy bien No, ya voy bien No, ya voy bien Me llevo el su... Vámonos Lo bueno es que podemos ir caminando por toda esta parte de aquí Sí Aquí hay líneas Vamos a una lancha, vámonos Vamos a ver Vamos a ver el caso Bueno ya anda El tope no gritó ¿Qué? ¿Miste que sí le di un arcazo? Sí Me quedé apuntando en la entrada porque lo escuché que alguien iba rápido Y creo que ese arcazo fue porque no salgó, ¿eh? A mí de repente me hice maloca dar los espectacos, pero no sé si soy espectacos de un buen Pero luego estás bien manco y fallas límite, eso me pasa lo mismo Si fallo muy paro, ya con eso ya barrio Bueno, ya llegamos Casi Casi ¿Sabes cuando el Uber te deja como una calle antes? De verdad aquí está bien Sí, es como, ah bueno Bueno, ya Es como, bueno, sí, déjalo Ah, chale, me quedé bien Ah, estaba buscando un botiquín o unas venditas Tengo vendas yo Tengo Aunque sea algo ¿Te las vas a llevar yo o no? ¿Qué cosa? Las vendas No, 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 tú agarras las nomas para que te pures ahorita Va Ya me voy al 175 Ahí está, vámonos Antes no sabía darle la vuelta a las rampas Ah, mira Un botiquín Ah, perro Cómetelo Digo, ponte Cómetelo Cómetelo A la madre Te como una venda Póntelo Vente Quítatelo Chúpalo, chúpalo ¿Qué? 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 ¿De qué estabas hablando? No sé qué Yo tampoco Después dijiste, quítatelo ¿De qué? Ah, lo de, ya por lo de Ah, lo de Ah, lo de Ah, ok, yo, yo tuve otro contexto Perdóname Quítatelo, quítatelo No Es que dije, ay, a la madre Ese güey está contando sus intimidades Voy a quedar rotanditos mats Va Vámonos de Yo diciéndole ¿Por qué dices mats? ¿O qué dices? ¿Mats? Pues sí, mats Y me juzgaba así de ¿Qué pedo? ¿Qué son mats? ¿Qué son mats? ¿Qué son mats? Y ahora ya me la paso diciendo Ya no tengo mats Matos Matos ¿Qué es? ¿Un arcazo a lo loco A ver a quién le doy? ¿Otra vez? Llévate porro Bueno, llémalos Yo me llevo estos Si quieres ¿Te puedes pescar más? Mmm... Ahí está el arpón si quieres pescar Es que ya llevo full Mi inventario lleno Y no quiero dejar nada La verdad No hay nada por hacer Métete a este baño Y apareces en el otro ¿Qué es eso? Métete al baño ¿Y ese baño que está ahí? ¿Ese baño que está ahí? Sí Y te te mete Ah, lo que marcaste fue el baño? Sí Pero no sé por qué sale como una mano Yo creo que voy bien Voy con una M4 Azul Una Pam Bueno, una Spaz Ajá Un arco Dos peces Verdes Y tres minis Pero yo voy con una Pam Azul El sub pequeño No sé cómo se llama El sub este Rapidísimo La AK dorada Rapidísimo Y... Tres peces azules Y cuatro... Por M exacto Y lancha Sí Tres mía aquí en frente Sí, ya lo he visto, subía Pero hay que mover a nosotros Así que... X déjalos X, somos chavos No, la madre, acabo de ver como reboto esa madre Yo también vi como reboto Es que estoy aventando a zona Por si no come un poco la zona Alguien que se lo ponga Ay, güey, me faltó esa madre Ahí está Ahí está Chale, se me comió en la zona Aquí está el botiquín Para eso lo aventé El arco el único que le agregaron es la etiquetita que dice BOOM, ¿verdad? Sí Y que se recarga solito No manches, gente, balas de escopeta Uff, inquietísimo ¿Tú pusiste todo esto? No, no mames, ¿cómo lo voy a poner yo? Hay tipos, no sé si están peleando Creo que sí De hecho sí Ah, mira, un chupa Está bien culero Apúrate y súbete Vámonos rápido Vámonos rápido Voy a hacer Mira, un chupa de aquí Hay que usarlo y nos vamos No lo vayas a romper Ay Bueno, ni pedo No, no me dejaste de ir Pues te hubieras bajado Escuchando Tú, tú, tú Pero ya cuando estaba hasta abajo Todo bugueado No, déjame cubro Vamos a buscar un bot Una Una grande, ¿no? Vamos a la montaña de una vez Toma Vete a la montaña Te lo aviento a la montaña ¿Te ves jumpa? Sí, tengo una Va Vamos a lo alto Para jugar Hiper high Qué bonito es que te queden Cuatro personas al final De estas zonas A mí me quedan Treinta y cinco En estas zonas ¿Tú disparaste? Sí, se me fue un disparo Perdón Vamos a la piedra muriada Sí, nomás, no, sí Quedan bien grandes ¿Cuál piedra bugueada? Esta piedra está bugueadísima Ah, es donde está lo de Sky, ¿no? ¿De seguro? Creo que sí Ay, ya te spoilé No, sí lo vi en Alex PHA Alex PHA Que hay una espada bugueada TUN, 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 TUN Ajá, 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 ajá Ay, güey, mis brotas Ay, mira esas construcciones ¿Todo un arquitecto? Ajá, ajá, ajá ¿Cuál un arquitecto? Ajá, ajá, ajá Por eso Ay, no me digas que me es un rojo ¿Cuál arquitecto si yo estudié medicina? ¡HOLO MADRE! ¡Ay, güey! ¡Putas son asquerosas! Me encanta ver... ¡Ah, les están disparando! No sé dónde... ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, les estás dando tú! Sí, yo les estaba dis... No, yo bueno, yo apenas les estaba disparando Es que uno se lo deletearon y lo regresaron al kinder Ven conmigo, ya estoy en zona Deja quito este árbol para agarrar más material Yo no tengo mucho, la verdad, pero... ¿Cuánto tienes? 176, 30, 108... 380 y 62 Creo que es mejor ocupar una pirámide, de verdad, para las rampas Para ocupar... Sí, este y los de ahí está allá. Y el de allá está allá. Que tienen francotirador, así que ten cuidado. Yo ni estoy asomando la cabeza. Esos güeyes están jugando competitivo, están rebuildeando. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles? Esos güeyes de ahí, adentro de la casa, están haciendo rebuild. ¿O qué? O sea, picando la casa y poniendo sus materiales para que cuando entre alguien lo amarren ahí y lo maten. O sea, no pierdes materiales. Vas ganando poco a poco. Vámonos, ya sé construir con la pirámide. ¡Ah, perro! Nos va a caer un drop cerca. Lo del drop del fondo, en NNO, ya fueron por él. Sí, ya vi. Voy a zona, ¿eh? Ah, sí, sí. Por acá atrás, ¿no? Yo pienso, por acá, mira. Es que estoy viendo muchas cosas aquí y quiero checar. Y tengo aquí un jumppads para escapar. ¿Quién? ¿Por? ¿Por qué no estás intentando así, hijo? Porque sé que se estaba volando todo y no me dejaba ver la tele. Me voy a meter esta casita de acá. Si puedes, empieza a construir con piedra, ¿eh? No tengo piedra. Ah. Me asustó que aunque me quedé ahí, no mames. Se bombaron. ¿Hm? ¿Hm? ¿Sí? No manches, ¿entonces? ¡Qué buena! ¡De toda la escuda! Sí, escuché. Este hueita era mi higún. ¡Toma! ¡Toma! ¿No lo construí? ¡Oh! ¡Ah, muy bien, Johnny! ¡Me dio un lagazo! ¡No lo dejamos construir! ¡Ay, güey! Un güey con un lag asquerosísimo. ¡Soy yo! ¡No es cierto! ¡No! ¡Johnny, te aventé un pescado hasta abajo! Ok. Para que lleves tres. Yo también llevo tres. Sí, gracias. Gracias. A uno le reventé el escudo. Le di en la cabeza. Le bajé 69 en un tiro. Otro sin escudo. Muerto. Se murió en la tormenta uno. Mueve, vambiendo. ¡Veo a dudar! Intenta abrir ahí. Intenta abrir ahí. Espérame. Espérame. Hasta acá arriba. Vente. Que nos caemos, nos caemos al agua. Voy. Deja subo, deja subo. ¡Ah, chale! Justo hay un hueco ahí. Apúrate, crack. ¿Cuántos quedan? Cuarenta y uno. Dos. Y son de diferente. Lo tiro. ¡Uy, uy, 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 uy! Me tiraron. No tengo más. Uno muerto. Ya solo queda uno. ¡Cómete los peces! ¡Cómete los peces! ¡Cómete los peces! ¡Cómete los peces! Espera Muerto Si, si o si lo íbamos a matar Ya estaba tocadisimo, le había quitado todo el escudo Es que el iba a editar pero el wey me quitó la estructura Ah no mames Me la pe... no Super Team